¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos? Un monstruo. ¿Un monstruo? Creí que ya no existían. Modus operandi. Siempre actúan de la misma forma. Aísla a la víctima, la controla impidiéndola actuar por propia voluntad, la agrede y la mantiene atemorizada. ¿Cómo lo hemos descubierto? Como suele ocurrir, una vez que la víctima reúne fuerzas y cuenta lo que le está sucediendo, el monstruo pierde su poder. Es muy importante que familiares, amigos o cualquiera que tenga conocimiento de esta situación actúe de inmediato y llame a la policía. Bien. ¿Dónde está? Se escondió en este colegio. Ya ha perdido por completo su poder. Sólo hay que arrestarlo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!